Muy buenas, bienvenida, bienvenido a 6x3, tu espectáculo de la guitarra aquí en Radio 3. Estoy con Orlando Lumbreras desde el control de sonido. Yo llevo toda mi vida en Radio Nacional, trabajando como técnico de sonido. Tuve también la opción de pasarme al otro lado del cristal. Tuve unos años haciendo programas de música y hasta el verano de 2015 estuve haciendo placeres mundanos en Radio 3. Para mí era como otro vicio, como otra pasión. A mí quien realmente me da la vida es la música y el vino. Y entonces hay muchas veces que escucho una canción y digo, me gustaría hacer un vino que expresase esta canción. Bueno, particularmente yo creo que hay un vino que tenemos de garnacha que se llama Groove. Cuando probé la uva, bueno, pues sentí como un chispazo, como una electricidad, como cuando escuchas un tema de soul que está cargado de ese Groove, de ese alma, de ese algo especial. Nada de química, nada de manipulación en bodega, que la bodega y los vinos sean un poco la representación del campo. Y mucha artesanía, y luego mucho amor y mucha pasión. Rubor Viticultores es, yo creo que es sinónimo de amistad. Somos dos personas, somos Rubén Díaz y yo, Orlando Lumbreras. No hay una relación comercial en el sentido de que nunca nos unió algo comercial, ni algo monetario, ni nada. Solamente era amistad y ping-pong, y andar camino, y bueno, pues hemos ido andando camino hasta esto y hasta donde nos lleve el vino, sí. Bueno, Gredos es, yo creo que es especial. Son suelos graníticos, un granito muy descompuesto en algunas partes, es casi arena. En otros viñedos hay afloraciones de roca que parecen paisajes marcianos. Entonces, bueno, pues te maravilla y sobre todo porque luego ves que la uva te está transmitiendo todo eso que has recibido visualmente, te lo estás transmitiendo. Entonces, es un sitio que engancha, la verdad que engancha. Gracias.